Vamos a someter a consulta, nosotros vemos que han habido críticas constructivas y todo eso, entonces estamos escuchando todo lo que viene, pero en pro del desarrollo de la ciudad, en pro de que vaya todo bien, en pro de fenestrar, de criticar, entonces vamos a convocar y vamos a ver qué modificaciones puede sufrir el eslogan, no está labrado nada en piedra, esto es algo institucional, para poder mostrar a Tarija como un destino turístico importante de la región, así que ese es el objetivo, simplemente, y se ha socializado, quiero aclarar, y aquí tengo todos los datos, con todos los sectores vinculados al turismo, nuevamente, hotelería, gastronomía, todo el tema del transporte, las universidades, se ha socializado y en ese entonces no ha habido objeciones, ya venimos utilizando la marca hace cuatro meses atrás en fotos, en publicidad, y nadie nos ha dicho nada, más bien ha tenido muy buenos comentarios, es más, hoy la marca tiene muy buenos comentarios de gente que está afuera y que sabe que en Tarija se produce el vino y lo más grande que tenemos es la fiesta grande, ahora yo quiero también ser claro, hemos trabajado enfáticamente para que los turistas puedan visitar los meses de agosto y septiembre, que es la época más baja en turismo de la ciudad, y tenemos las dos fiestas religiosas más grandes de la ciudad, San Roque y Chahuay, entonces, hemos trabajado eso y a eso estamos apuntando a la desestacionalización de la época turística, que no solo lleguen en verano, sino que también los turistas visiten en estas épocas tan importantes para los tarijeños que es la religión, la fe. ¿Se ha elaborado una marca con ese objetivo? Se le da la marca, se la ha elaborado con ese objetivo para mostrarla afuera de Tarija. ¿Pero no asisten así algunas personas, algunos sectores? Seguramente no, porque no podemos dar contento a todos, pero como lo vuelvo a recalcar, se va a comunicar y se va a invitar a toda la gente, y la gente que tenga una iniciativa propia, que la presente, que la moleste, nosotros vamos a apoyar esas iniciativas, no podemos nosotros hacer oídos sordos o enseguecernos con algo.